Chicos, hoy vamos a intentar marcar algo de sirena, de escorpión, pero espero que sea en el aire. Por otro dedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya golazo! Ya, por último, vamos a rematar un poquito, para que el video no sea tan cortito. ¡Vaya goza! ¡Vaya goza! ¡Vaya goza! ¡Al palo! ¡Vaya goza! 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 ¡Vaya goza!